Amigas y amigos, qué alegría estar aquí con todos ustedes en este programa de noticias, 4T México, soy Mario Alfonso. Hoy tengo el honor de presentarles una noticia de suma importancia para nuestro país. La Ciudad de México, bajo el liderazgo de Claudia Seinbaum, candidata a la presidencia de México por Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia, ha logrado grandes avances en materia de seguridad y ahora se busca expandir esta exitosa estrategia a nivel nacional. En una reciente conferencia de prensa, Claudia Seinbaum presentó la estrategia República Segura y con Justicia, una propuesta que se enfoca en cinco ejes fundamentales para garantizar la seguridad en todo el país. Es emocionante ver cómo una candidata presidencial está liderando este esfuerzo y trabajando para llevar estos avances a todo México. El primer eje de esta estrategia es el de honestidad y atención a las causas. Claudia Seinbaum comprende la importancia de abordar las raíces de la inseguridad, atendiendo los problemas sociales que la propician. Esto implica un enfoque integral que busca prevenir el delito desde su origen y promover una cultura de respeto a la ley. El segundo eje se centra en la consolidación de la Guardia Nacional. Como candidata presidencial, Claudia Seinbaum entiende que contar con una fuerza de seguridad eficiente y confiable en todo el territorio nacional es fundamental para salvaguardar la integridad y los derechos de los ciudadanos. La consolidación de la Guardia Nacional permitirá brindar una mayor sensación de protección a la población. En tercer lugar, se propone el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Claudia Seinbaum comprende que para combatir eficazmente la delincuencia, es fundamental contar con información precisa y oportuna. Por ello, se impulsarán medidas para mejorar la capacidad de inteligencia y se promoverá la cooperación entre las distintas instancias encargadas de la investigación. La coordinación entre las policías estatales, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República es otro de los pilares de esta estrategia. Claudia Seinbaum entiende que establecer un trabajo conjunto y coordinado entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad y la justicia es esencial para optimizar los recursos y mejorar los resultados. La unificación de criterios y el intercambio de información contribuirán a una respuesta más efectiva ante los desafíos de seguridad que enfrentamos como sociedad. Por último, pero no menos importante, Claudia Seinbaum propone una reforma al Poder Judicial. Ella comprende la importancia de fortalecer el sistema de justicia, garantizando la imparcialidad, la transparencia y la eficacia en la impartición de justicia. Esto permitirá que los delitos sean debidamente investigados y sancionados, generando confianza en la sociedad y asegurando que los responsables rindan cuentas por sus acciones. Claudia Seinbaum enfatizó que la experiencia y los resultados obtenidos en la Ciudad de México respaldan la viabilidad y eficacia de estos cinco ejes. Como candidata a la presidencia de México, está comprometida a llevar esta estrategia integral a todo el país. Es momento de dar un paso adelante y trabajar juntos para construir una república segura y con justicia para todos los mexicanos. Esta es una noticia en desarrollo y les invito a mantenerse informados para conocer más detalles sobre la implementación y los resultados de esta estrategia de seguridad a nivel nacional. La seguridad y la justicia son compromisos que nos conciernen a todos y, junto con Claudia Seinbaum, podemos construir un México más seguro y justo para las generaciones futuras. Gracias por su atención y no olviden darle like, compartir y comentar este vídeo. Hasta la próxima amigas y amigos.